Advertencia, la receta que verán a continuación no contiene ninguna medida en los ingredientes a utilizar ya que el sujeto que la prepara carece de los conocimientos básicos de la cocina y cualquier intento fallido por vuestra parte imitando a la receta que termina tentando con su salud no es responsabilidad nuestra Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo sushi de frutilla ya que hace un par de meses, hace un par de videos atrás les traje lo que viene siendo sushi de pollo y carne y dije puta si se preparar más variaciones ¿por qué no traerles una ahora? y que mejor que partir con sushi de frutilla que es una delicia o sea un manjar muy rico uno de mis favoritos así es que lo más seguro es que con el tiempo siga trayendo más sushi así que se va a formar como una especie de mini saga se podría decir la mini saga del sushi y ya sin nada más que decir vamos a pasar directamente con la preparación lo primero que vamos a necesitar va a ser un trozo de cartón el cual yo en mi caso lo corté de una caja de cereal y lo vamos a cortar de forma rectangular y de unos más o menos 19 centímetros de largo y unos 14 centímetros de ancho y mani entonces ¿para qué vamos a ocupar el cartón? muy buena pregunta poquillo timi este cartón lo ocuparemos básicamente para hacer una plaqueta de queso una plaqueta de queso es una lámina de queso crema que se extiende ya y va a cubrir nuestro hand roll básicamente lo que quiero decir es que vamos a hacer sushi de frutilla envuelto en queso crema empezaremos ocupando papel film el cual estiraremos y pondremos por encima del cartón de esta manera la idea es que sobresalga por ambos lados ya luego vamos a cortar y agregar pequeños trozos de queso crema intentando siempre cubrir la zona por donde se encuentra el cartón y ahora gente quiero que se imaginen que están haciendo una especie de sobre así como de esos sobres para cartas y vamos a empezar a doblar con mucho cuidado el papel film de forma que quede como envuelto nuestro queso crema siempre guiándonos del cuadradito de cartón que hicimos con esto tenemos listo nuestro sobre y la idea ahora es esparcir todo el queso crema que tiene en el interior para eso vamos a cubrir una taza y un recipiente con agua es muy importante así que la taza esté bien mojada para que de esta forma se delice bien sobre el papel film y gente un consejo que les quiero dar es que no sean tan estúpidamente brillantes como yo de hacer envolturas de queso crema a las plenas 3 de la tarde cuando el calor está demasiado alto o sea la temperatura ambiental de la cocina donde lo estoy preparando está demasiado alta se me está derritiendo un poco el queso crema y estoy teniendo problemas para maniobrarlo así que ustedes sean más inteligentes y háganlo no sé tipo en la tardecita o intenten no sé que la sala donde lo están preparando esté más o menos templada que no esté tan caluroso ya o déjenlo en el refrigerador el queso crema por unas 2-3 horas antes de poner a cocinar ya para que no tengan los mismos problemas que estoy teniendo yo la plaquita les debe quedar más o menos así tampoco queremos una cosa perfecta cuadradita pero sí que no nos quede un lado más ancho que el otro llegados a este punto gente no voy a empezar a explicar lo que viene siendo el arroz cómo se prepara cómo es el tratamiento que tiene cómo se pone el alga nori porque eso ya lo hicimos en un vídeo anterior ya así es que si no lo han visto o son nuevos en el canal se los recomiendo muchísimo ese vídeo hice sushi de carne y pollo así es que vayan a verlo si les da flujera a buscarlo se los dejo acá debajo de la descripción del vídeo y nada más gente ya término de spam informativo pasemos directamente con el armado del handrail y para el relleno gente la verdad es que es súper sencillo solamente va a llevar queso crema y frutilla si se dan cuenta igual como que el queso crema ya está en las últimas o sea está medio derretido así que por eso se me está haciendo medio difícil trabajarlo y la frutilla las partí por la mitad porque están demasiado grandes y un punto súper importante aclarar es que siempre tiene que ir frutilla punta con punta ya de hecho es punta con punta y como que montada sobre la otra ¿por qué? porque no nos pueden quedar espacios vacíos dentro del handrail porque eso va a provocar que una el handrail nos quede feo nos quede como medio deforme y también se nos puede llegar a partir y ahora vamos cerrándolo con el movimiento que todos saben hacer vamos primera vueltita de afuera para adentro apretamos segunda vuelta de afuera para adentro apretamos y tercera vuelta de afuera para adentro apretamos y ahora viene el movimiento que ya todo el mundo se lo conoce o sea no hay nadie que no sepa hacer este movimiento este es el movimiento legendario del handrail y ya con esto tendríamos listo el armado vamos a mover nuestro handrail para un ladito y vamos a traer lo que viene a ser la placa de queso y ya acá básicamente es sacarle el papel al usa desde un lado con mucho cuidado porque se nos puede correr un poco el queso porque igual aparte si está derretido peor todavía vamos a tirarlo para atrás y vamos a poner vamos a posicionar nuestro handrail al medio ya vamos a cerrar vamos a acomodarlo acomodar los bordes sobre todo y ya estaría listo nuestra envoltura procederé a cortar el handrail la que acá en mi casa por lo general le suelo hacer de 8 cortes porque no sé los cortes quedan más grandes y se ven más bacanes aparte que mi papá está de cumpleaños así que aplauso para mi papi que está de cumpleaños los cortes son para él así que grande no o sea de 8 pum 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 y ahora sacamos el papel film que la verdad es que el papel film es un cacho porque de hecho doy hasta vergüenza sacando papel film y vamos a adelantar esta parte no creo que la vean porque es nefasto así que vamos directamente con el final se me ocurrió casi al final ponerlos así como en un orden súper específico onda para que se vean más bonitos les vamos a agregar un poco igual de sésamo arriba para darle un toque más como fifí más bonito y eso gente de hecho podríamos incluso agregarle un toque más fifí todavía más perfecto al plato y para seguir la temática de sushi de frutilla vamos a ocupar una frutilla y le vamos a hacer una hermosa flor ¿y cómo hacemos eso manín? de la siguiente forma vamos a primero que todo necesitamos una frutilla bien grandecita la vamos a apoyar contra la mesa y le vamos a empezar a cortar despacito con mucho cuidado los bordes primero un borde y vamos a tirar el borde para bajito borde para bajito borde para bajito y así vamos a ir rodeando toda la frutilla hasta llegar hasta arriba de esta manera vamos a simular más o menos unos pétalos y esto queda súper bonito como decoración ¿ya? puta de mire le enseñé a hacer esta decoración sushi cosas raras o sea de todo así que me merezco ahí clavadísimo ese like gente me merezco ese like ¿ya? y con eso estaríamos listos gente la receta terminada puta de mire se ven ricos se ven apetecibles la verdad es que se ven habría que probarlo sí pero se ven bastante buenos pero mani te doy el visto bueno y yo te voy a decirte perro es que eran exquisitos o sea no hay chance ya eran muy ricos no pude hacer la típica escena de probarlo y levantar la mano y decir mmm todo es exquisito suscribanse no, no pude hacer esa escena porque era un regalo para mi papá pero igual o sea después los probé y una delicia o sea muy recomendado gente así que espero que el video les haya gustado entretenido y sobreta y aprendido con lo más importante soy Manny y nos vemos en el siguiente video adiós chau